Hola chicos, espero que todo bien. Hoy os traigo un vídeo para haceros dormir muy bien. Según vamos avanzando con el vídeo, se os va quitando el cansancio del día. A veces cuando tenemos un día largo, o cuando tenemos muchas preocupaciones, muchas cosas que hacer, es bueno parar y hacer un descanso. Un descanso es importante para estar bien. Así que ahora, es el momento de tu descanso. Tómate el buen asiento, ponte en el sofá, tómate en la cama y dedícate solo a escuchar este vídeo. RELAX 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 Os quiero presentar estas dos hermosísimas plantas. Son de verdad tan monas, preciosas. Son de la florestería Colvin que le he puesto aquí, que ha contactado conmigo para hacer esta colaboración. Yo he mirado por supuesto su web y me gustaba. Tiene una gran variedad de flores y plantas para la decoración y no he tardado para decirles que sí, porque soy amante de la naturaleza, plantas, flores, todo lo que es natural. Tengo un fliquillo horrible. Y otra cosa, todo está hecho con los materiales reciclables para cuidar nuestro medio ambiente. A mí me han llegado, me han llegado en una caja y todo el envase de embalaje es totalmente reciclable, ok? Os daré el link abajo y una observación. En la web estas plantas parecían pequeñitas, pero en realidad el tamaño es este, que es más grande de lo que parecía. Os enseñaré un poquito así de cerca. Son hermosísimas. Así que vienen de dos plantas. Venía esta cartita y este folleto, que luego os le haré un poquito. Y por supuesto, lo más importante, los beneficios de tener flores y plantas en tu casa son grandísimas. Porque las plantas producen oxígeno que nosotros consumimos. Por lo cual respiras mejor, duermes mejor, se mejora tu estado de ánimo. Estrés, se reduce el estrés de mucho más. Así que no dudes de pasar por la web, que te la dejo en la descripción de este video. Ahí también tendrás tu descuento, que es 15% en toda la web, la fecha, no me acuerdo la fecha, hasta que fecha vale el descuento, pero te la pondré abajo con el código. ¿Qué tendrás que poner para obtener tu descuento? Y ahora vamos a seguir con nuestra relajación. RELAXX 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 RELAXXX 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 a mi me encanta romper estas burbujitas relaja tambien si tienes una bolsa de estas burbujitas lo que puedes hacer es romper las tomas explotarlas lo que quieres es ver si tienes que hacer es romper no se despieras no se despieras yo no me la desee si, te aportou yo un poco no lo sé es un poco te la desee vas a bajar de tus oídos voy a hacerte este buen oído acariciando tus orejitas una orejita acariciando otra, las dos a la vez pasando suavemente con este reto, haciéndote masajes vamos a cantar aquí está un poquito tocarte un poquito en la orejita por dentro y aquí también tocarla un poquito por dentro así te gusta estar relajante que tal con algún sonido de fondo mas relajante tipo crepitar de la madera el sonido del fuego es cosquilloso es relajante ahora voy a hacer los soniditos un poquito con los vidrios no tengo las uñas a ver lo que sale vale igual suena mejor cuando pasas con las uñas es una botellita azul de ambiente que la pongo o en la mesa o la pongo en el afuera en alguna planta que tengo porque me gustan mucho las luces y tengo luces y te gustan mucho todas las uñas todas las uñas relax 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 y descans descans espero que te ha gustado este video dale like y a compartir y te deseo una tarde hermosisima y mañana vas a tener un muy buen día chao chao